Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, y se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, y ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un joder se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando de pellejo, con las leyes o con el patrón Claro que sí compadre, sigamos avanzando Por ahí con esto de los corridos clásicos compadre Que no van a dejar pasar de moda, esto que se llama El corridazo de Juan, Juan Marta Decía que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traeba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido, y seguido del gobierno Los dólares le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil, me asustaría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río en la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien, dirás que debo con una, le estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Te van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Ya no llores madrecita, pero les dejo una careta Para que sigan cantando el corrí, y no dejo a la letra Que sufrimos, macizo Ahí quedó el pariente Se lo dejó toda la raza, macizo, musical Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo 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 Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que murieron las perdió Que pocos vienen al mundo desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Por no ser hijo de nadie No nos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni de dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Eres tú lo que más Quiero en la vida Soy de ti Como lo es La luz del sol Donde quiera que estés Brenda querida Llega de hablar Tu corazón De nuestro amor Con que te hayas amor Que no contesta Con que te andas Pateando De la mano Corazón 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 ¿Por quién me dejas? Que no ves Que me estás Despedazando Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Pobrecita tenía frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le avicía mi corazón Que bonita Piedrecita Para darme un tropezón La mujer es una fera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae y se madura Tener una no es ninguna Querer dos es falsedad Amar tres o engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Voy a contarles a todos La historia Que pasó en el bar Una mujer y un traidor Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró A su hijo encontró En la cuna llorando A su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era el de aquel traidor Y cobarde El otro el de su mujer De guanas se me salieron Con buena suerte corrían Toda su fe la pusieron En un pick up que traían Y van rumbo a la frontera José Ramón y María José Ramón le decía Esta carga es de la buena Cuando empezaron a ver Que lloraba una sirena Era de unos pedrales Que conducía Juan Herrera Juan le dice a sus agentes Las metralletas aguantan Apúntele bien seguro A reventarle las llantas Si la logramos parar Nos repartimos la carga Pero la pica aquella Bien equipada que estaba Le bajaron los escapes Y al piso casi llegaban Como era Terracería Los agentes nominaban Era por la polvadera Que la pica levantaba Cuando salimos del rancho Con la fuerte novillada Cuantos trabajos pasamos Con aquella gran manada Quinientos novillos serán Todititos muy livianos No los pudimos parar Entre veinte mexicanos En los llanos de palomas Se soltó un toro bragado El capora lo lazó En su caballo el venado La mamá de un ranchero Le pregunta al caporal Oiga señor caporal Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto ayer Señora si le dijera Se pusiera usted a llorar A su hijo lo mató A su hijo lo mató un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los confuso Don Simón, don Simón, don Simón, el caporal No se me pasen de tu este Porque aquí los ya buscamos Así les decía el chapo A unos que andaban muy bravos A mí no me asusta nadie Yo soy el papá del diablo Esquimas, retenes Me los paso y sin bajarme Para eso mandé unas claves Por donde quiera que yo ande Ya me han subido los perros Nomás para saludarme Yo me la navego solo Por todos estos caminos Yo soy el papá del diablo Oiga bien lo que les digo Si no pregúntele al diablo Le da miedo andar conmigo Será porque a los soplones Me gusta quemar los vivos Los que traigan pantalones Ajustense bien el cinto La lumbre tiene tizones Para cualquier torbenino Y sin que el diablo no duerme Porque no le doy permiso No traten de mi burlarse Porque me miran bajito Que yo los tengo muy grandes Si no creen vengan tantito Ya me voy a despedir No más diez, cuatro, catorce Es muy bonito vivir Más cuando andas con un doce Y si se quieren morir Sálganle al chaco esta noche Domingo estando randos En contrabandos mancedos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Ese día aquí mi padre Estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha... De quitar De quitar Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que tu amor se va Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo Y tu recuerdo En el pecho aprisionado Pero prietita del alma Me traes bien entusiasmado Que este en mis sueños Parece que te oigo hablar Dicen que tu amor se va Pa' las fronteras Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo Y tu recuerdo En el pecho aprisionado Pero prietita del alma Me traes bien entusiasmado Ya está en mis sueños Parece que te oigo hablar Y ahora la loquera ¡Ey, ey, 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 ey! Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura con bracero musical Un saludo para mi raza del Estado de México Y nos vamos hasta Moreno Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con bracero musical Everybody get up, make some noise ¡Y pa' mi raza de Chicago! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con bracero musical ¡No, no, no, mano! ¡Echere, cirilo! ¡Papis, compas, los chilangos! ¡Papis, compas! ¡Hey, hey, 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 hey! La loquera se acabó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde es el Milano San Francisco de París? Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿Quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿Quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella también chiveaba Y me movía la cejita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encadena A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Corazón no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Pero es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Y si te vuelves a enamorar Y si te vuelves a enamorar chiquitita No vayas a llorar mija Y échale a mi sala que haga el musical Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes Y como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con frenesí Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida no sale con Y sé que sufres tú como yo Pero jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Y échale a atardecer Tomás como tú sabes Yo me enamoré De ti perdida mente De ti vivo impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esas Ya cayó Porque solo los tontos Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esas Ya cayó Y con una sonrisa Y con una mirada Tengo Y sin quita Y con una sonrisa 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 Eras nominada Para ser la dueña De mi corazón Y en tu mano Estaba El decirme Quiero Y el decirme Doy Pero tu corona Se la doy a otra Porque ya no está Y mi amor Por ella Crecerá Tan grande Como el ancho No mirada Para nada Pues eso de ella Se abrió Y es que ha sido El veredicto El jurado A tu actuación No mirada Para nada Ya se ha dado Tu dolor Cuando escribas Otra historia Trata no hacer papeles Que impidan Tu dolor Y sabes bien Chiquitita Y sabes bien Y no se agüiten Esa la que la música Todo fue tan bello Ya se fue perfecto Pero terminó Como en las novelas Su papel de niño Su final llegó Y en el guion de ahora Te tocó estar sola Con tu falsedad Y el papel Y el papel de fiera Te quedó muy bien Pero te hará No mirada Para nada Pues eso de ella Se abrió Es que ha sido El veredicto De el jurado A tu actuación No mirada Para nada Ya has ganado Tu dolor Cuando escribas Cuando escribas Otra historia Trata no hacer papeles Que impidan Que impidan Tu dolor Y ya llegó La autoridad De Durango Primo Salen varias camionetas Con rumbo Hacia California De Aguililla Y del Aguaje Se van muy de madrugada Y llevan Un cargamento De goma Y de hierba mala En Cualcomán Y Tepeque Todos presumen Escuadra Y en sus trocas Muy bonitas Se ven muy bien Arregladas Con sus vidrios Muy oscuros Para que no se vea nada Se oyen rugir De metrallas R15 Y otras armas En los ranchos La romera El bejuco Y el canzangue Loma Blanca Y Caracuato San Isidro Y la bocalda Y esto va Para toda la gente Empezada De Michoacán Guía No quiero que me quieras No seas necia No dirijas tus miradas Hacia mi Yo que tengo es para ti El mayor desprecio Vive sin mi Como yo vivo Sin ti Como yo vivo Sin ti Haz de cuenta Que sembramos Matas verdes Y esa mata Con helada Se secó Haz de cuenta Que los dos Fuimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Bolo Y lo que pasó Bolo Ya no vuelvo Más amar Porque detrás Del amor Hay un sentimiento Sentimiento De dolor Mi corazón Lo siente Ay, terrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía Yo no creía Que tú Me hubieras Abandonado Yo no creía Que tú Me hubieras Hecho pa' un lado Sentimiento De dolor Mi corazón Lo siente Ay, terrible sufrimiento Quisiera Me con Amor Yo no creía Que tú Me hubieras Abandonado Yo no creía Yo no creía Que tú Me hubieras Hecho Pa' un lado Sentimiento De dolor Mi corazón Lo siente Ay, terrible sufrimiento Quisiera Quisiera Me con Morir Ha pasado Tanto Y tanto Tiempo Ya De que te vi Partir Y no vivo Sin ti Aunque prometí Nunca Buscarte Amor Yo nunca Lo cumplí Te confieso Mi amor Esta vida No entiendo Desde que no Estás A mi lado Tu teléfono Marco Tan solo Por oír Tu voz Yo te juro Mi bien Que de ti Yo sigo Enamorado Y que añoro Las noches Intensas De tanta Pasión Y aún Pienso En ti Si es presente En mi vida Mujer Y es que Los días No puedo Entender Si no Estás Tú Y aún Pienso En ti En tu mirada Y en tu Sonreír Es prohibido Tu amor Para mí Y aún Así Te extraño Amor Este es Este es Chi-Town Oye Su Producción D-D-J Y ahí le va Para mi tío Prieto Guadalupe Ávila Lo más Para que se acuerde Y arriba Torres Y el oro Y el oro Y ahí le va Para mi tío Jesús Urbila No más Para que se acuerde El gas Y a Tórela Lo grande Y hasta Paredes Canagua En la cancha De Torres Y Báile De Báile Prima Tórela 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 Bueno Bueno Vamos con Pascadillas Y nos vamos Hasta ahorita La Bella Allá por el álamo pelado Échale tu mano Y ahí le vamos a mis primos En baby pinturas Y ya vamos al álamo, claro que sí En la aurorita la bella Y ahí le va abuelo, nomás pa' que se acuerde, oiga ¡Arriba los herreros! Arriba los herreros Sé que no, que no podré borrar Tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Llamarme de valor y estoy hasta de tu mente Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Y que nuestro amor se encarna Tiene los ojitos de color Es muy celosa y a la vez encantadora Tiene grande, grande el corazón Y no le puedo hablar muy fuerte Porque llora Su caralla y el loco me fascina Es muy sensible como una gelatina Es original y diferente Una combinación entre dulce y exigente Hace conmigo lo que quiere Me grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepiente y se da vuelta La tengo que perdonar Me abraza y me pide que le entienda Que es joven y tiene torpedad Que con mi experiencia y con mis besos La voy a ayudar